a ver si sale vamos a jalar con el caballo blanco ya está tirando todo el diésel pues su madre ya pegó a ira se enterró con esta guacerón la prenda con la chispa se está tirando nada y todavía tiene moche a ver si no se voltea ojalá y no un poco 1 o 2 1 1 2 2 2 2 2 4 3 2 3 ¡Sí! ¡Fú! Misión cumplida ¡Chíganle viejo! Ahí Yo me retiro A seguir chingándole Allá donde andaba ¿Qué vas a sacar? No, güey, maldad Oigan, no más Para eso lo hicieron venir Dice ¡Ay!